¿Es la mía que es? Ah, la tuya no la vi, Ari Salgan de allá Te asesino Gabriel, el Nico Rampo es que te asesino Te asesino, no se te ocurra ¿Cómo viste como venía eso, boludo? No, 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 Gabriel Ni la toquí, ni te pongas al lado No, 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 no No, si toca la delicia, boludo No se huele a la mierda Tengo miedo a que se huele Si Yo no lo veo Se huele a la mierda No, no te va a durar nada el spill, Leo Si vaya a la mierda A ver, acabo de poner a todo el spill Hay unos cuantos, se quedan calientes ¡Las ya vi! Dale, ahora, dale Es el penalti barco, eso es una pan Veni Gaby, ponete al lado, no te vayas Viejo como te quedaste caliente Como en Limora, cuando te cagaban a palo que chocabas a todos Es un afán, por irse al campeón y vos no Pero yo no voy, boludo, esos viejos de mierda No me agarres a ir boludo, que se mueve todo La experiencia, cabrón Este parece gallego, que gira y se para, dije No, manejo, manejo, manejo Y Gustavito, que paso ahí Hola, mamá Guarda No estaba ahí ¿De cuánto es el speed? De 100 No está pisando bien, no Gaby? No, sí, pero está muy bien Hacé unas pasaditas, Leo, que te sigo a vos Tampoco Uhhh Vueludo ahí No, 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 no No, 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 no No, no